Bueno, esto es tiro libre para Lugo, 4 en la barrera, se acaban los fuegos de artificio y Lugo va, Lugo, gol, gol, gol de Belgrano, Lugo venció la resistencia de Bertoli y Belgrano se aferra a la ilusión de mantener la categoría, golea, patronato, mirá que golpes, no, expulsado Pantaleone y un minuto después el tercero de Belgrano que empieza a liquidar esta historia en el gigante de Alberti, Belgrano 3, patronato 0 Cómo cambió el ambiente, de esa tensión que vivíamos, lógica tensión, a esta alegría, a los rostros de los hinchas de Belgrano que están totalmente embriagados por esta situación que por fin se le puede dar al equipo un equipo que no ha metido goles hoy hace 3, protagonista Lugo de esta goleada, pase gol a Lertora, golazo de tiro libre de tal magnitud es este tercer gol para Belgrano que aquí casi no nos escuchamos entre nosotros Belgrano 3, patronato 0, lo deja desanimado al patrón, el pirata con este gol El pirata con este cuarto gol para el próximoöl ¡Gracias!